¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Tales of Fantasia. ¿Por qué estamos en el menú otra vez? Porque quiero señalar una cosita que me ha pasado, que específicamente intenté que no me pasara, pero bueno, aquí estamos. Como podéis ver, 28 minutos de tiempo de partida no es como acabamos la semana pasada, que íbamos a 44 minutos al final de la partida, creo, o algo así. El tiempo del reloj del juego, quiero decir, el vídeo obviamente duró mucho más. Pero bueno, básicamente he tenido que volver a jugar esto. La ROM que estaba usando no estaba bien, es el problema de las ROMs de Super Nintendo que encuentras en lugares de por ahí, y es el motivo por el cual existen cosas como Redump o incluso, yo qué sé, Goose, SNES o cosas de esas. He tenido que parchear la versión japonesa del juego yo mismo para tener una versión en la que la partida se quede bien guardada. Probablemente sea un problema con las cabeceras o algo así de la versión que estaba jugando, pero abrir el menú de la Mister no es suficiente, tenía algún problema por el cual no se guardaba la partida. Así que nada, aquí estamos. Lo rejugué, fui bastante rápido, pero tuve que tomar una decisión. Si recordáis, conseguimos una espada y la perdimos. La he vuelto a pillar y la he vuelto a perder. Entiendo que si no la hubiese pillado, podríamos volver después de todas estas secuencias y coger la espada, y parece que es una espada bastante maja, es mejor que la que tenemos ahora, por ejemplo. Pero ya que lo hice en el primer episodio, quería mantener eso. Eso sí, lo que no he hecho igual es pagar el escudo, porque dado que íbamos a perderlo, dije, bueno, pues voy a guardar el oro, que probablemente lo único que cambie es que te haga hacer dos o tres combates menos y, pues eso, que nos quitamos. O sea, no me gustaría tener mucho farmeo en la serie. Los combates que hay en el juego ya parecen suficientes por sí mismos. Vamos a meter este queso en la mochila, en el saco. No tengo el mismo inventario que tenía, porque no sé qué tenía en el inventario. He comprado un par de gominolas, me parece, y ya está. Así que probablemente vayamos un poco distintos. Dicho esto, vamos a seguir. Tenemos un cofre ahí arriba. Vamos a ver si lo pillamos. Uy, si no me atasco en las cosas. Vale, cositas. Estaba mirando sobre los controles. Vale, quería enseñar eso. Y efectivamente funciona. Básicamente, si pegas dos veces el ataque, haces eso. Vale, haces un uppercut. Lo que no sé todavía es cómo hacer... Vamos a ver, si venimos a técnica... No sé cómo hacer la patada doble. Vale. Creo que siempre te tienes que estar cerca y entonces igual es con el botón B. No lo sé. Porque esto lo he sacado alguna vez. Probablemente hay que hacer la técnica cien veces para dominarla. Como veis, la he hecho tres veces y está una. Así que la he llegado a hacer. Y... Esos son los dos ataques. Que... Pues eso. Pues ya sabemos, hay uno con el que trinchas y otro con el que sajas. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. Un escudo de madera. Perfecto. Nos sube la velocidad. Mucho. Que... No sé. Debe de estar... Relacionada con la capacidad de evadir ataques o de bloquearlos en este juego. Vale. Por ejemplo, desde aquí podría hacer así. Y eso se lo usa el botón B. Y bueno, pues gasta... Gasta cosas. Vale. Lo voy a decir. Hay... Si no me equivoco, hay otro movimiento de ataque a distancia. No, a distancia. De ir corriendo. Aparte del uppercut. Que debe ser como un ataque en salto. Pero no sé. No me acuerdo cómo se hace. Vale. Hay muchas cosas por aquí por las que ir. Ahí va. Este es el ataque de trinchar que es lento, pero tiene más alcance, obviamente. Y por lo visto, pues distintas armas van a tener distintas... O sea, distintos ataques mejores. Vale. Porque Klaes no solo puede llevar espadas. Puede llevar más cosas. Estoy demasiado cerca para hacer el ataque en salto, parece. Los gominos de manzana. Pues eso, creo que puede llevar más que... Un tornillo. Puede llevar más que espadas. No sé qué son las otras cosas, pero... Oh, cofre ahí arriba. Vale. Otra vez. Vale. Eso es. ¿Por qué ahí lo he hecho así? ¿Estaba más lejos la primera vez o qué ha pasado? No lo entiendo. Ahí es azote presa, pero si me acerco más... Vale, patada doble. Pues sí, solo por distancia. Pues entonces, las téc... No, pero a veces hago las técnicas sin el B. No sé. Bueno. En fin, cosas. Ya iremos viendo si lo saco o si no. Igual me lo habéis comentado en el vídeo anterior o lo que sea, porque todavía no he visto los comentarios. Todavía no está publicado. Vale, ¿veis? Este, por ejemplo, es curioso que esta cimitarra esté diseñada para atravesar enemigos cuando es justo lo contrario, las cimitarras de verdad. pero bueno, tiene más puntería, entiendo. Así que me imagino que con eso evitaremos los... ¿cómo se dice? Ahí va. Los bloqueos del enemigo. Vale, vamos a ver si se pone en rojo. Ahí está. Vale, sí, en cuanto se pone en rojo puedo hacer patada doble, pero... que está bien y eso. Pero me gustaría saber... Bueno, te iremos viendo. Igual... Ah, mira, hemos subido el nivel. Igual simplemente es hacer abajo y el botón para la otra táctica y ya está. Ahí depende de la distancia. Bueno, hay unos limos ahí a la derecha. Vamos a tener un poco de ojo con eso. Esto, bueno, podemos guardar. Voy a guardar en otro sitio por si acaso. Y voy a abrir esto cada vez que guardemos. Vale. Vamos a mirar esto aquí primero porque había un cofre aquí si no recuerdo mal. Recuerdo mal. Vale, por lo visto, por cierto, hay un... hay un... ¿Cómo se dice? Un bono extra de daño por dar a más de un enemigo a la vez. Que creo que salió alguna vez en el episodio anterior. O sea, ¿por aquí? ¿Es por donde he venido? Sí. Estoy confuso. Juraría. Bueno, hay un cofre. Ah, tengo que dar la vuelta por aquí. Vale. También he mirado esto. Quiero este. Vale, la historia de estos dos es que usan magia de apoyo pero esta te cura antes. Esta te cura cuando bajas de dos tercios de la vida. Estas te curan cuando bajas de un tercio que es lo que ha pasado y por lo visto no es buena cosa. Es una forma muy fácil de morir. Ahí va. Espera, espera, espera. Así, eso es. Lo tenemos alejado. O sea, eso ha sido un ataque por detrás. Ah, y recuperas un porcentaje de puntos de técnica después de cada combate. Vale, ahí está pasando algo. ¡Mil monedas! No, lamentablemente no podemos ver desde aquí lo que está pasando. Bueno, verlo sí, pero no podemos oír si están hablando o algo. Y ahora debería hacer la patada doble, eso es. He gastado un montón. Creo que es... O sea, lo que recuperas es poco, no sé si es un 3% o algo así. Bueno, sí, ahí hemos recuperado 3. Pero obviamente parte de esto es entender el sistema de combate, es parte de la gracia del juego. Que bueno, luego además los otros Tales pues lo fueron revisando hasta la actualidad. jamás me venceréis. Vaya, por Dios. Pues igual no. Debería hacer uno de estos. No, de esos no. A ver, a ver. Eso quería hacer. Por lo visto, los enemigos te pueden causar estados alterados aunque no te hagan daño, ¿vale? Los bloquees, por ejemplo, si tienen un ataque que te envenena o lo que sea, pues puede... a ver si es el ataque en salto. O a solo depende de que el enemigo esté alto. Es el uppercut. Supongo que depende de la altura la que estoy... Bueno, no sé. No sé por qué ahora me sale este y no me sale el otro. Y va. Va, yo creo que la reviento. Te lo hago otra vez, ¿eh? Ya está. Un montón de pasta. ¿Y la experiencia y eso? Vamos, vamos a guardar. Pero caso que el combate es divertido de jugarse. Eso de que sea... Pues, no sé, más de acción vamos a decir. Bueno, vamos a decir no es lo que es. Debería usar el otro ataque que hace mucho más daño con este arma. Pero es que es mucho más lento también. Sí, aunque tenga que pegar una vez más, probablemente no debería usar el otro ataque contra estos. también sube de nivel y aprende el hechizo martillo. Vale, voy a echar los quesos esos a la bolsa, pero sigo sin saber para qué son. Tampoco sé para qué es. Ah, es tomillo, no tornillo. no sé por qué. Esta hierba mística restora tu... No la vamos a usar. Tomillo. Tornillo. No es lo mismo. Vale, y mint entonces tiene martillo que es un ataque que aturde a un enemigo cuesta cuatro puntos de técnica. No voy a... O sea, con lo de conservar puntos de vida no debería usarlo, creo. Y estamos fuera. Aquí estamos a salvo. Mint, cuidado. Ahí. Oh, no. Klesh. Estoy perfecto. Klesh, ¿estás bien? Despierta, Klesh. Alguien viene. Tenemos que largarnos de aquí. La amiga está cargando con nosotros. Padre. Madre. ¿Ya vuelves en ti? Me... has salvado. Ay, mi cabeza. Gracias, pero... ¿Dónde estoy? En mi casa, al sur de Totus. Me llamo Tornix de Morrison. Eres Klesh, supongo. Mint me contó toda tu odisea con E... Eneuclid. Klesh, me tenías muy preocupada. ¿Por qué no sales fuera un rato? Sí, el aire fresco te sentará bien, Klesh. Vale. Por favor, ve tomar algo de aire fresco que te sentará bien. Ve tomar. Klesh, ¿estás bien? Sí, muy bien. Me salvaste la vida en ese lugar. Gracias. Me alegro de que estés mejor. ¿Tenéis una espada por aquí que me voy a llevar? Oye, ¿cómo se entra? Ah, vale, se entra desde la izquierda. Algo que saquear aquí. Espejos funcionales. Medibilidad. Vale, pues supongo que vamos fuera. No, vamos a mirar aquí primero. Hola. Un amigo me consiguió este trabajo con el señor Morrison. Nunca había tenido antes un jefe tan maravilloso. Y encima está buenísimo. Mejor haced como si no hubierais oído nada. Vale. No sé, parece, habrá que ver cómo es el arte del personaje porque aquí parece un, no sé, un botijo. Vamos a ver. Perro. ¿Qué? ¿Es Chester? Parece que vas mejorando esos reflejos, Kles. Chester. Aquí tu amigo me dijo que te llamabas Kles. El señor Morrison y yo nos encontramos cuando me quedé en Totus y me ayudó a enterrar a nuestros familiares. Ah, ya veo. ¿Y qué te llevó hasta Totus? Estaba siguiendo a un hombre con una armadura negra cuando me encontré Totus arrasada y a tu amigo allí. He fallado a tus padres. Yo tenía que haber estado allí protegiéndoles. ¿Conocías a mis padres? Sí. Hace varios años, tus padres, la madre de Mint, Meryl y yo éramos muy buenos amigos. Ah, la madre de Mint, Meryl y yo éramos muy buenos amigos. Creo que sé más sobre ellos que vosotros mismos. Mi madre Clash, ¿sabes que ha sido el colgante que guardaba Miguel? Mi padre me lo regaló cuando cumplí 15 años. Por favor, dime que aún lo tienes. No, me lo quitaron. ¿Qué? Oh, no. Me tendieron una trampa en Euclid y un hombre con una armadura negra me lo quitó. ¿Qué tiene de especial ese colgante? No puedo creerme que esto esté pasando de nuevo. Quedaos aquí. Yo he de ir al mausoleo. Ese hombre de negro está allí abajo, ¿verdad? Tengo que encontrarle y vengar a mis padres. No, te lo prohíbo. ¿Por qué, señor Morrison? Por favor, mi hermanita. No seríeis de ayuda. No tenéis ni idea de lo que nos estamos enfrentando. No nos lo puedes prohibir. ¿Conseguiste vencer alguna vez a tu padre con la espada? Pues, no. Entonces, no puedes ayudar de ninguna manera. Lo siento. Si permito que algo te suceda, no sería digno de la memoria de tus padres. ¿Y qué hacemos ahora? Me da igual lo que diga Tornix. Yo voy a ir a por el cabrón que asesinó a mi hermana y a mi madre. Kles, estás muy callado. ¿En qué piensas? Prometimos encontrar al que destrozó nuestras vidas y que se lo haríamos pagar. ¿O es que ya no te acuerdas? ¡Maldita sea, Kles! ¡Contéstame! Por favor, no os peleéis. ¿Eh? ¡Uf! ¡Cuánto ruido hay aquí! Tornix, ¿estás preparado para el té? Maestro Tristán, está vivo. ¿Qué hace aquí? Siempre vengo a tomar el té con Tornix. ¿Y qué hacéis vosotros aquí? Pues... Ya. Y Tornix os pidió que no intervinierais. Vale, supongo que había un corte ahí entre... entre una frase y la otra. Sí. Tornix es un bravucón. Se crea muy importante por ser uno de los últimos hechiceros. ¿Hechiceros? Ah, tú eres la hija de Meryl, ¿verdad? Te tienes un aire con ella. Seguro que algún día llegarás a ser tan guapa como lo era tu madre. ¿Cómo es que todos parecen conocer a nuestros padres? Es muy curioso. ¿De verdad quieres saberlo? ¿Cómo que... Aún no. Primero hemos de vengar a nuestras familias. Eso puede llevar meses. Esto es una explicación que te puede dar en dos minutos. Aún no. Primero hemos de vengar a nuestras familias. Clés. Muy bien, Clés. Así se habla. Tendréis que mejorar vuestro equipamiento en uno de los mercaderes ambulantes de por aquí. Cuando estéis listos, id hacia el este. Me encontraréis en una cueva de por allí. En una cueva. En una cueva que hay al este. Bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa, Clés? Oh, no. He perdido el pendiente que encontré en la mazmorra. ¿A dónde habrá ido a parar? ¿Cómo? ¿Qué pendiente? Ah, el que usamos. El que nos dio la señora. Bueno, da igual. Venga, vámonos ya. Y tenemos la intro otra vez. Voy a seguir hablando porque a pesar de que mola mucho es una trampa de content ID. ¿Vale? Un amigo me consiguió este trabajo con... Vale, este es lo mismo que nos contabas. Vale, pues eso. Este tema, a pesar de que mola mucho y que esté cantado, tiene el problemilla. El problemilla de YouTube. Hola, vive aquí el señor Morrison. Ya veo. ¿Queréis comprar algo? Sí. Creo. Probablemente un sable. Por cierto, si pulso esto podemos ver exactamente... ¿Veis? Tiene más corte. Tiene menos corte que este tiene de ataque. No tiene el bono de puntería. Pero bueno, podemos comprarle un arco bastante pasta. Vamos a ver. El escudo redondo es mejor. La varita subiría esta buena mujer. Puedes caminar más rápido pulsando manteniendo el botón cancelar. Quiero esto. Vale, vamos a comprar uno de estos. Vamos a comprar dos cotas de malla. Me quedan 300. Vamos a comprar... Lo siento amigo Chester pero vamos a empezar por el sable. Yes. De todas formas ahora vamos a vender cosas. Pero entiendo que de hecho vamos a... Imagino que podemos hacer dinero. Ah, no he comprado otro escudo todavía. o las... Vale, las podemos llevar puestas. Vale. Equipo Chester ¿Sí? Ah, vale. Coño, que así se cambia. Es con el nombre. Vale. No tienes esto pero tienes esto. Vale. Vamos a vender la cimitarra. No me ha gustado. Cago en la leche. Me aprendo a hacer estas cosas. Y esto nos quedamos con 400 con lo cual podemos comprar voy a comprar una gominola más y vamos a comprar el arco largo y nadie puede ir podía pillar esto y la varita vamos a pillar la varita que es súper barata porque entiendo que lo que pasa es que la otra no tiene nada así que igual no puede atacar ahora mismo ¿No? Es eso lo que pasa efectivamente pero no sé si podía atacar una boina el escudo ¿Cuánto costa el escudo? Tengo 194 de oro creo que no tengo suficiente vamos a vender el arco corto uy no quería salir pero me pareció que eran 400 el escudo 300 tenemos un escudo de madera que probablemente sea sea peor o sea bueno a ver peores probablemente no sea suficiente dinero lo que quiero decir quitar escudo vamos a ver cuánto nos dan por él porque estamos ahí muy apurados para esto no tendría que haber comprado la la gominola 25 bueno da igual bien nos vamos de hecho creo que no creo que justo si no hubiese comprado la gominola de 50 o sea de 60 monedas podría haberme llevado el escudo pero bueno no pasa nada vámonos de aquí a ver si hay música otra vez estaría bien tenemos que ir hacia el este se supone vale creo que la vemos en el mapa vamos a guardar la partida aquí yes por cierto una cosa que tiene este juego de todos los juegos que he jugado en la en la mister de super nintendo este es el que más ruido tiene en la señal analógica de audio vale o sea que cuando se para la música se oye un de fondo bastante bastante heavy lo que sea vale supongo que en la tele no se notaría tanto pero con los cascos se nota un montón vale vale hay otro punto ahí arriba también mire el mapa me pregunto si habrá una forma de verlo más grande estoy probando botones ah espera esto es claro veis aquí ahora podría ahí están las tumbas ahora podría haber aprovechado y haber entrado en casa de Eccles y haber conseguido una espada mejor sin pagar por ella que hace Miguel Alvain amado y respetado marido y padre y un verdadero hirue papá mala mujer y madre mamá ojalá hubiera estado aquí para protegerte ¿dónde enterraste a la niña? podemos entrar todavía en la casa de de Chester es muy triste venir aquí pero bueno pues eso si no me hubiese llevado la espada en su momento estaría aquí y haría el doble de daño ahora mismo que musicote por cierto vale vale entonces espera lo de arriba es Euclid podría volver a Euclid estamos buscando una cueva al este ¿dónde coño estará la cueva? ¿eh? habéis visto habéis visto ahí los moves Chester se ha quedado un poco atrás de nivel me imagino no sé si será un personaje para siempre del grupo vale hay una cueva bueno no hay una cueva hay algo ahí ah coño estaba mirando el mapa no estaba mirando esto eres tú la cueva no tú eres la cueva de los espíritus ¿es esto? ¿dónde quiero estar? yo no soy un espíritu sé que esta no es mi cueva no a ver bueno ese es el ataque en salto ¿vale? que no era lo que quería hacer nada funcionó la parte de 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 poner al grupo detrás de ti es un poco rara ¿vale? no puedo hacer nada con esto o sea tienes que usar L y R hostia a ver pero bueno pues eso tienen retardo los personajes van a su ritmo vale bueno parece que ya saco los movimientos cuando quiera creo que simplemente es B y abajo B son las dos opciones y depende de la distancia a la que estés haces las técnicas de largo o las técnicas de corto y ya está que no tiene más misterio que eso me parece que hay nada por aquí ya por Dios entonces por ejemplo si me acerco y hago esto me gastaría bueno es peor que eso parece vale esto creo que ya sé lo que pasa creo que es solo la distancia a la que lo hago si estoy más cerca hago el uppercut si estoy más lejos hago el el ataque en salto seguro que alguien me corrige si no es así hemos encontrado pollo debería echar cosas a la comida es que parece que he gastado la comida en algún momento así que voy a echarla al chaco pero no sé si eso se usa para algo o no eso está cerrado toda la sensación de que esta no es bueno no sé porque por nivel podría ser oye ¿quieres? vale está muerto vale y he intentado hacer arriba ataque que es lo que normalmente sería el o sea arriba B que es lo que normalmente sería bueno no normalmente no sería nada bueno sería el segundo la segunda táctica pero no tengo puesto una segunda táctica igual esta no es la hueva y simplemente aquí no puedo hacer nada ahora mismo porque vale los pones detrás voy a hacer más porque necesito conseguir los 100 usos que luego por lo visto hay técnicas combinadas o algo así o sea que tienes masterias dos movimientos a la vez es por aquí por donde he entrado igual no es esta la cueva debería mirar buscar más que aquí ya no me hacen mucho daño tampoco estamos en ese momento a ver voy a mirar está vale vamos a ir y vamos por abajo es por abajo de estas montañas y ahí está la cueva simplemente eso parece más más razonable nice más queso fresco justo lo que quería esta es la casa en la que estábamos vamos a ver si es por aquí abajo mira molan aquí las capas de scroll con hierba y eso no sé son muy resultones los los mapas creí que les iba a pegar a los dos con esa pero parece que no ah pues sí ups vale bueno hemos visto donde está la cueva de los espíritus al menos si tenemos que volver a ella que queremos vale ahí está el pavo vamos a ver si ah no eso es una estatua o algo hay un cofre detrás ponía rodeado pero realmente simplemente ha sido ataque por la espalda más bien hay que recuerdo jugando al rudra no jihu esto ha saltado muy rápido vale por este lado tenemos un esqueleto con K y por el otro lado un alma pena que parece un zombie no me han tocado soy soy un maestro un maestro del sistema de combate ya por una gominola mixta wow no sé por qué he pensado digo igual ahí podría haber algo y he visto ya al señor al señor este al tristán pero bueno obviamente Kles no lo sabe pero nosotros con la intro podemos deducir por qué se conocen los padres de todos y otras cosas que hemos visto qué importancia puede tener el colocante Tornix acaba de adentrarse en lo más profundo de la cueva y ahora qué hacemos pues tener mucho cuidado gracias maestro tristán por su gran sabiduría te voy a enseñar una técnica que te será muy útil una técnica sí ya sé que has aprendido sí un par los ataques combinados son más difíciles de dominar requieren una mente y un alma en perfecta armonía lo cual se consigue practicando las técnicas individuales hasta que sepas ejecutarlas con maestría esto es hacerlas 100 veces entiendo por ejemplo patada presa es una combinación de técnicas azote presa y patada doble me la podrías enseñar tu padre ya había dominado esa técnica a los 14 años llevas en la sangre el don para dominar la espada ya pero tómatelo con calma aprendí patada presa pero lo tendría que hacer tengo que dominar primero las partes separadas creo que si lo miro ahora no me la puedo poner eso es veis tenemos un 16% dominado una y un 19% dominado la otra y sería a larga distancia podemos pegar una patada con el power geyser ese que pone aquí en el cartel entrad bajo vuestra propia responsabilidad no pone propia lo he añadido yo porque me ha parecido uy es un sphincter la puerta mazmorras ah esto es agua iba a decir joder que iluminación mas osada vale pero no ahora si un contraste ahí potente hay ratones puertas abrir el sarcófago si porque no ah por eso claro hay muerto dentro como que rodeado si solo hay un zombie uy que corre que corre anillo protector veis si es que sabía yo que había que hacer lo que sea que hemos hecho viene aquí no creo que hace anillo que absorbe el daño físico el ataque baja un montón vale bueno pues mint dado que no atacas porque no te ponemos eso si si por qué no que es lo peor que el oh nos va a atacar por la falda también no este viene de frente uy lente espía que es lo que hace la lente espía ah no es un objeto para ninguno de ellos úsalo para ver esas cosas igual es de un uso o sea entiendo que bueno no sé no sé que entiendo bueno nos estamos quedando sin comida otra vez o sea en qué se va la comida es es igual si no tenemos comida no podemos recuperar puntos de técnica al final del combate o algo de eso vamos a pasar de las puertas grandes por el momento vamos a ver si podemos saquear a más zombies un zombie ote detrás hombre buena patada doble reloj de bolsillo usarlo para inmovilizar a los enemigos durante un momento imagino que no funciona contra bosses pero igual sí un zombie una botella de licor no sé qué edad se supone que tienen no sé si tienen la cota de maya fue cara la cota de maya vale vamos a entrar aquí luego vamos por las puertas y luego vamos por las escaleras porque imagino que queremos bajar más pero ya voy a mantenerme todo el rato por encima de 50 puntos supongo algo así con con Kles una botella rúnica eso da toda a correr veneno pero baja tu fuerza un 20% en batalla solo para identificar objetos o transformarlos vale 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 que hay un sistema ahí de objetos identificados y no identificados esas cosas la puerta está sellada por un poder misterioso vale bueno justo me iba a poner a correr hostia tú pero cuánta gente hay aquí dónde va Kles tener cuidado con los saltos esos es que he pulsado cuadrado bueno y perdón y he apuntado al de detrás no sé cómo las botas me hacen gracia las animaciones que tienen no son muchos muchos frames pero son muy vistosas ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? no puedo empujar esto no puedo hacer nada con ello no puedo leer lo que es ok sé lo que había dicho vale pero por cierto para huir del combate tienes que ponerte al borde de la pantalla y pulsas L o R y lo mantienes pulsado y dependiendo de algo pues huyes o no creo que depende del nivel de tus personajes y del nivel del enemigo vale bueno por ahí podemos meternos vamos a mirar aquí primero oh santo dios cofre no a ver sí que había dicho lo de los 50 puntos mantenerme por encima de los 50 puntos pero realmente creo que nos va a rentar más tener la habilidad cuanto antes en plan, no sé o sea, cuando lleguemos al borde de la mazmorra esta o lo que sea probablemente preferiríamos tener eso ya tengo un sable otra cosa que no tendría que haber comprado me ha engañado el viejo ese Tristan bien, bueno por ahí no podemos seguir por lo visto puedes hacer como combos con los otros personajes rollo si justo bloquean uno de tus ataques es más fácil que el siguiente D espero que esto no sea un puzzle de modo que puedes esperar justo a que vaya a atacar a alguien y entonces estas de Maya es lo que compré, ¿verdad? sí quería mirar si en esa pared había algo no sé por qué estoy explorando las paredes asumo que habrá algún secret en algún momento eso pasa no sé si os habéis fijado pero a veces con la patada pego tres veces a veces pego solo dos igual es porque el tercer ataque se pueden quedar muy lejos de él o algo así tomo, hostia, me he llevado que bueno, tampoco me han pegado mucho en lo que vamos de mazmorra vale corramos vamos a por este primero es un poco raro porque eso cada vez después de hacer cada ataque vuelve a la misma posición en la que estaba cuando hiciste el ataque originalmente aquí no podíamos salir era esto imagino que pone esqueleto con K no porque en traducción es magno estuvieran ahí en plan vamos a vamos a ponerlo más más macarra vale si no simplemente porque cabe si lo escribes con K cabe esqueleto y si si lo pones con Q y U pondría esqueleto y supongo que decidieron que así queda mejor espada larga no, espada larga es peor vale esto era lo que tenía hasta aquí vale entonces tenemos que ir definitivamente por el otro lado esto lo hemos limpiado y el otro lado era por aquí y ahora podemos ir para arriba y pues eeeh y va voy a comprobarlo pero no me he fijado cuánto daño hace cada ataque y no sé si el uppercut hace más daño o sea mira aquí va primero perfecto un queso fresco ¿cómo vamos de eso? poca te digo no sé esto es o sea entiendo que queremos echar las cosas a chicas para larga es la de antes vale y ahí hay otro cofre ¿qué más me he dejado? vamos a empezar por el esqueleto se ha hecho el zombie solo chester no no puedo llevar más gominolas de manzana encima máximos 15 solo no me puedo curar siquiera estoy confuso ¿qué más nos queda? hemos mirado todo lo que había aquí abajo ¿no? por cierto si mantienes pulsado la dirección del enemigo ¿vale? cuando estás volviendo bueno del enemigo cuando está volviendo Klaes a su sitio si mantienes pulsado derecha en este caso cuando está volviendo hacia la izquierda ¿veis que derrapa? no vuelves hasta el punto inicial sino hasta un poco antes supongo vale ¿había algo más aquí? ahí está ¿se ha ido uno de los zombies? ¿o qué ha pasado? así un poco eso ha sido un crítico por cierto cuando hay un flash de esos creo que es un crítico bueno que es bastante obvio porque hace más daño no hay nada o sea no sé hemos estoy confuso ¿qué más queda aquí? ¿qué más queda aquí? ¿vas a intentar huir? así no voy a intentar huir simplemente para ver cómo es hacemos así ya está tenemos que esperar unos segundos o bueno segundos sí o sea no han sido los que marcaba pero vale tengo que poder hacer algo con las estatuas obviamente y supongo que podré hacerlo por detrás de las estatuas tendría sentido vale ya me he colado donde no quería ah joder soy imbécil si es que se pueden arrastrar es que estaba intentando pulsar si es algo que ya hicimos si es lo único que hemos hecho con estatuas además vale estas no puedo hacer nada con ellas más que correr un montón vale pero con la que estaba en medio seguro que puedo seguro que sí puedo hacer algo vamos allá al final no he visto vale eso son 15 y si hago el uppercut es el doble el ataque en salto también es más daño creo que de todas formas el uppercut está basado en el daño de corte y el ataque en salto también de modo que igual hay armas con las que no es mejor vale esto de aquí joder si podía simplemente pasar alrededor qué demonios mejoraría haberlo intentado antes pero por lo visto no bueno no creo que la mazmorra vaya a ser mucho más grande porque me parece que los mapas de este juego son tirando a pequeños son muy bonitos vale creo que tiene unos mira un queso y esto creo que puede empujar esta estatua se ha movido no tiene que haber guardado primero cero de daño a ver vale me lo quedo simplemente ¿por qué no guardado inmediatamente? porque pensaba que podía leer la estatua vale leer lo que ponía no eso le ha curado vale no hacerle el azote presa a este voy a gastar los puntos estoy así loquísimo ahora estoy con vos de verdad botella sagrada eso ya habíamos sacado y ahora la podemos mover vale voy a guardar primero y de hecho de hecho creo que lo vamos a dejar aquí en esta situación un poco comprometida vamos a asegurarnos que se queda guardado no sé hablar y nada la semana que viene veremos qué podemos hacer con esta estatua a dónde queremos llevarla o qué demonios pasa aquí en fin espero que estéis disfrutando de este Tales of Fantasia y nada ya iré viendo los comentarios porque supongo que esta vez esperaré un poquillo más que nada porque me he puesto a grabar antes de ver el primero no porque tuviera un montón de tiempo y dijera voy a ponerme a grabar más vídeos sino porque como he tenido que rejugarlo me quedo con ganas de seguir otra vez he dicho venga voy a sacar un rato para grabarlo pero bueno a mí me está gustando pero es el principio del juego ya se sabe con los rpgs al principio igual está bien en algunos es muy soso en este me parece que te meten la acción muy rápido y está bastante bien pero bueno ya veremos eso de identificar cosas y demás ya veremos cómo funciona y nada nos vemos la semana que viene con más Tales of Fantasia y hasta entonces como siempre adiós